Si yo era Marisol Miranda, yo le dije sí, yo soy Marisol Miranda. Me dijo, ¿José Miranda es su hijo? Yo le dije sí. Y en ese momento me trajeron una foto de él y me puse tan mala. Esta madre puertorriqueña describe la agonía del pasado jueves 8 de agosto a eso de las 5 de la mañana cuando detectives llegaron a su casa en la ciudad de West Harvest Rock, Nueva York, tras llamarla por teléfono. Aproximadamente una hora de camino en el Bronx, 2 y 42 de la madrugada, a su hijo José Manuel Miranda lo habían apuñalado al menos cuatro veces dentro de esta lavandería. Y yo preguntaba, ¿por qué? Porque mi hijo no es por nada. Él no era agresivo ni nada. Él tenía un problema con las drogas, tenía, pero él siempre iba a un rehab y se rehabilitaba. Aunque no lo hacía todas las noches, nos dice Ramón Reyes, auxiliar de limpieza del negocio y testigo del crimen, José iba a la lavandería a dormir. Era amable y de vez en cuando le pedía a Reyes que lo dejara hacer algún quehacer por unos dólares. Por eso conseguía a mí dos pesos, tres pesos, porque venía con mucha decencia. En la fatídica noche que se quedó dormido, un individuo acuchilló a Miranda sin compasión o razón aparente por la espalda. Le clavó el arma, además, en una pierna. Luego fue y apuñaló una vez a otro que estaba medio dormido y ese al despertar se salvó. Mesías han sido todos criados en el Evangelio conmigo. Marisol dice que había perdido el contacto con su hijo por un año y medio, que llamó a la policía del Bronx y a hospitales sin suerte. Unos buenos samaritanos la llamaron un buen día y le dijeron que José a veces dormía y comía en su casa y que quizás no le pidió ayuda a ella por vergüenza. Yo tenía esperanza que hubiera estado vivo, que me hubiera buscado. El espantoso video de lo ocurrido circula en internet, pero Marisol no quiere verlo. Hizo uno de su niño hasta hombre y lo publicó en redes. Muestra cuando se graduó de barbero antes de caer en las drogas. El presunto agresor ya fue detenido. La policía lo ha identificado como Clarence Woodward, de 39 años, y vivía en un refugio en Brooklyn. Ha sido acusado del doble apuñalamiento. En el local, con dirección 301 de la calle 170 Este, en el vecindario de Conquist Village, descansa un pequeño altar en memoria de José Miranda. Deja dos hijos, uno de 13 y otro de 14 años, además de una madre destruida. Una puñala en mi corazón que hasta el día de hoy no lo he podido superar. No lo he podido superar. No lo he podido superar.